Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Espero y estén teniendo un hermoso día. Si es la primera vez aquí en el canal viendo uno de mis videos, les saluda Leti. Muy agradecida que esté aquí acompañándome en una edición más de previa de libros de cupones. Esta corresponde a la semana del 4 de febrero. Está programado, nada más vamos a recibir un libro. Este es SmartSource. Yo le sugiero que si usted adquiere sus cupones comprando el periódico local antes de pagarlo, verifique si en el mismo viene este libro, ya que suelen ser regionales algunos de los cupones. En lo particular, yo considero que esta semana es para ahorrar ese dinero en el cochinito, ya que si bien es cierto viene uno que otro cupón que regularmente tenemos en oferta, pero también hay cupones que lo suelen asignar en las aplicaciones de las tiendas, haciendo referencia a CVS o Walgreens, que son las tiendas que regularmente yo les comparto ofertas o realizamos compras. Pero mejor acompáñenme a ver el material y ya luego usted puede determinar si le conviene o no adquirirlo. Damos inicio. Aquí tenemos la portada de este libro del SmartSource. Se muestra más que todo es publicidad de la tienda dólar general. Si ustedes van regularmente, veo que hay varias promociones en lo que son sodas y snacks. Ahí por si a ustedes les interesa, por ejemplo, las Pepsi. Los paquetes de 12 unidades dicen que estarán a 3 por 13 dólares. Según que en la aplicación asignarán un cupón de 2 dólares. Al final pagaría 11 por los tres productos. Entonces aquí tenemos promociones también en platos, vasos, por si ustedes van regularmente a esta tienda. También aquí tenemos ya lo que son cupones para productos Bayer, para las aspirinas de 200 unidades en adelante, cupón de 2 dólares en uno. Para el producto de 50 unidades en adelante, un cupón de 1 dólar en la compra de uno. Ambos cupones se expiran ya iniciando la tercera semana porque es el 18 de febrero. Luego tenemos publicidad de la aplicación de Checkout 51. Y también acá se nos muestran cupones para los productos Glucerna. Es con valor de 4 dólares en uno y se expira hasta el 16 de marzo. Este cupón regularmente cuando llegue en el libro lo suelen asignar de forma digital. También para los productos Hensure, los Multipack, cupón de 4 dólares en uno. Al igual se expira hasta el 16 de marzo. Este es otro cupón que regularmente lo suelen asignar en la aplicación. Ya para productos que son para aliviar las alergias para esta marca, tenemos un cupón de 8 dólares aplica al recipiente de 120 el Sprite. Pero también se muestra otro cupón de 4 dólares que aplica al producto el Sprite de 60. Se expira el 3 de marzo. Otro cupón para productos Hensure, los Multipack, nada más que aquí califican los Complete, los High Protein. Dice que se expira el 16 de marzo. Es con valor de 4 dólares en uno. Para la Halib, tenemos cupón de 5 dólares aplica al recipiente de 200 unidades en adelante. Y otro cupón de 3 dólares que aplica al producto de 80 unidades en adelante. Este de 3 dólares se expira el 3 de marzo. Y el de 5 dólares se expira el 18 de febrero. Ya para estos medicamentos, tenemos cupones de 3 dólares en uno. Y para el Megarred, cupón de 7 dólares en la compra de dos. Ambos cupones tienen vigencia de dos semanas, ya que se expiran el 17 de febrero. Cupón para los tintes del cabello Cleiro, el de 5 dólares en la compra de dos. Tiene vigencia de dos semanas porque se expira el 17 de febrero. Este es otro cupón que regularmente, cuando lo recibimos en el libro, lo suelen asignar en las aplicaciones, ya sea en CVS o Walgreens. Así que hay que estar al pendiente el día domingo. Luego tenemos cupones para los productos Dulculax de 4 dólares para el recipiente de 30 unidades o más. Otro de 2 dólares en uno. Ya luego aquí tenemos publicidad de la tienda de Walgreens. Para estos medicamentos, tenemos cupones de 2 dólares, 3 dólares en uno. Publicidad. Para productos Alegra, tenemos un cupón de 10 dólares que nos aplica a las tabletas de 70 a 90 unidades, pero también aplica para las cápsulas en gel de 60 unidades. Otro cupón de 5 dólares en un producto Alegra. Para estos otros medicamentos, que al igual es para aliviar las alergias, tenemos un cupón de 10 dólares. Aplica el producto de 80 unidades en adelante. Y otro cupón de 5 dólares en un producto. Para las Claritin, tenemos cupones de 10 dólares. Aplica el producto de 56 unidades en adelante. Otro cupón de 4 dólares, que aquí ya nos aplica también los productos que son para los niños. Y otro cupón de 8 dólares específicamente para este producto Claritin. Y ya luego tenemos, esta es la última página, que nos muestra promociones. Es publicidad de la tienda de dólar general. Y prácticamente estas son las imágenes que me han compartido de la previa de este libro. Al estar disponible listado, se los dejo en maximizandotusahorros.com. Por mi parte, les agradezco el que me hayan acompañado en el video. Para las personas que preguntan cómo hacer para obtener los cupones en físico, la primera instancia es buscando el periódico local. Puede ir ya sea a gasolineras o a tiendas como ser Walmart, Kroger, Publix. O en algunos estados, en algunas tiendas de Dollar Tree, suelen vender el periódico que trae libros de cupones. Pero ahí usted tiene que darse la tarea de investigar si en su área llegan los libros en el periódico local. Si no, hay personas cuando vienen buenos cupones, lo que hacen es que contactan a alguien que distribuye. Regularmente en las redes sociales, ya sea en Instagram o Facebook, hay personas que ofrecen ese servicio. Por mi parte, les agradezco el que me hayan acompañado en el video. Cuídense mucho y tengan todos un hermoso día. Hasta pronto.